Que es lo que, digo, es mi de aquí en la calle, dice, representando a todos los que se la buscan, a todos los que se la buscan, a todos los que se la buscan, saludos a mi amita, eso, estamos logrando lo, nami dice. Siempre estamos en el masa, yeah, yeah, un soldado del cielo, me quiere un pasar y acelero, somos niños tristes pero, somos roxas, bandigueros, no me recuerda, es por usted, no me dijo tal, hasta que duela, en la yagua, está su papa, ya no está acá, que se puede, this is my way, no hay casa, no sé lo que pasa, en casa no estuvo papá, tuve que esa la buscada, me tuve que buscarla, yo no estoy a sudar, un hijo de familia, estrellando a mi mamá, no pude avanzarla, sonando en la callosa, yo sé cómo son las cosas, algo al poder, pero nunca no se pasa, sonando para la gente humilde, pa' toda mi raza, pa' toda mi raza, eso es mi manito que creyó ni a mí, un hijo de hermanito rompiendo en la Miami, mi familia esperando, como aquí, es así, es mi jefe así, tengo tanta música, voy a lo que va a hacer este 20 disco, lo rompé, va a ser de pequeña, yo me hice adicto, la verdad que duelo, no pensé que me identifico, mi vida era un paradero sin micro, diga la verdad, me siento como un desilancado, le voy a irme esperando a sorpresa, no quiero pensar, y yo voy a asomar, el que me quiera matar, no me voy a ganar, no me voy a llegar, tengo mi mano en mi mano, es un solo abondecido Jennifer, alegrado y suelo y empezó a despertar, no quiere pasar, porque noia43ga, a lo que me gusta, toda la gente en la calle, de todas las que están buscando mi música, de toda la realidad, Teresa de Unido, esto es Dios, a todos, está derrudo con mucha gente, muchas gracias, ¡Vamos! ¡Vamos!